El regreso a clases sin inmunidad colectiva es un homicidio, así lo calificó la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, quienes además anunciaron se movilizarán con cadenas humanas y marchas en todos los estados, esto ante el anuncio de un posible regreso a clases por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Continuando con esto, nosotros como Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, pues no decimos que, pues ya lo comenté mínimamente, se debe tener el 70% de la población inmunizada para que el regreso sea posible, de lo contrario pues se generarían más contagios y rebrotes entre la comunidad estudiantil e incluso puede existir más, bueno, generarse más variantes del virus, las cuales pueden afectar de mayor forma a menores de edad. Y bueno, nosotros estamos exigiendo que se acelere el proceso de vacunación para que el regreso a clases sea lo más seguro posible. Osvaldo Domínguez, líder en Michoacán de esta federación, precisó que la manifestación principal tendrá lugar en la Ciudad de México, en donde 3.000 estudiantes marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional, mientras que en Michoacán la manifestación iniciará en Las Tarascas y culminará en Palacio de Gobierno. Se puede simplemente regresar así cuando no se tiene lo requerido, ni siquiera en otros países se ha podido realizar esto con éxito. En Campeche, según yo he escuchado que se cerraron, se cancelaron las clases ahí, ahí fue de los primeros que regresaron. Y pues ahí según, bueno, yo escuché, ya había contagios y por eso fue que se cancelaron nuevamente. Y pues esto es lo que no queremos nosotros, que los estudiantes tengan el riesgo de contagiarse regresando a clases, porque pues se estima que un regreso a clases acelere la pandemia un 40%. Nosotros pues queremos que sea todo de la manera más segura posible que se pueda. Finalmente, se afirmó que esta es otra de las caras de la ineptitud del gobierno actual, ya que dijeron no han sido escuchados ni atendidos como la mayoría del pueblo mexicano, al grado de denominar que se está enviando al matadero al futuro de la sociedad. Con imágenes de José Vidales, Laura Avalos, Noti13.